Hola y bienvenidos fans de la VIA Gaming, soy el Beto, estamos aquí en Prey, episodio 2, interpretando a Morgan En este lugar, en el vestíbulo de la Talos 1, nos encontramos viendo a ver que movidas hay Que de momento, que se cuenta todo aquí, vale, pues nada, descubrimos que habían estado experimentando con nosotros Habían estado usándonos, tenemos que ir a nuestro despacho, tengo un cadáver Que me lo quiero llevar, no debería, de hecho se me va a acabar la tontería rápida, lo voy a llevar cada vez de un lado a otro Vale, aquí no puedo entrar, eso ya lo vimos, ¿esto se puede usar? ¿Pero está viniendo o no está viniendo? La circulación va a ser un problema, el ascensor principal está estropeado Vale El sistema me indica que todo está en orden, pero el código de diagnóstico cambia cada vez que hago una petición Si encuentro una solución, te lo haré saber Vale No es mucha ayuda Eh... Eh... Ya no harí ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Eh... Vale, pues... Eh... Bueno, hay escaleras Aquí hay tremenda torreta ¿Cómo sabe su nombre? Ah, bueno, porque está escrito, ¿no? En el... Entiendo que los poderes que te hacen que tú te hagas... Tú te metamorfoses y tal Eh... Hará que la torreta te detecte como enemigo, ¿no? Eso suena a algo bastante probable ¡Ah! Estos tienen más vida Supongo que con más vigor podré empujar a esta gente sin... ¡Ah! Sí que he podido entrar Ah, vale Porque esto era emergencia Urgencias, vale, sí Y tenía el... Yo tenía el ticket para urgencias Vale Acete de seguimiento Silvain, vel a mí En urgencias no me dijeron Un momento ¿Y mis misiones? Aquí, objetivos Aquí Busca cadera de vel a mí en urgencias Si me escribió un correo electrónico Allí en el correo Que confirmara que vel a mí guardaba su camarote Información, investigación y psicólogo Lo he visto Desde el cadera de vel a mí se encuentra en urgencias Y podría encontrar la tarjeta de acceso al camarote Vale Vale, utilidades Mapa de la zona ¡Ole! Vale, ah Mapa de urgencias Chachi, 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 chachi Mola, 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 mola Tipo de razón, 13 Hay que encontrarles Ah, te puedes poner el objetivo de pillarles, ¿no? Ah, pero es solo uno O sea, ¿se marcan todos los objetivos o solo se queda uno? No Vamos con Alejandro Mata primero Pero esto es en plan Pillar a todo el mundo Vale, no sé Vamos con Alejandro Mata, por ejemplo Eh Ayer he estado en el SP Según el enfermo, faltó la caja de inyecciones Regina Sayers Perdón, ayer te informaba En la jefa de USIN Parece que me hagas a dos fisiológicos Con el que tenía que haberlo registrado Iniciones de SP A ver, Alejandro, veanme Por favor, por favor Puedo decir mi paso de historia Médicos y registros familiares Que raro, no puedo acceder a registro No está del sistema Si quieres que me deje caer A todos los fisiológicos de seguridad Alex Yu Vale Vale, entonces Nos han Vale, vale Entonces ahora Belami ya no está en urgencia Está en En psicotrónica Y psicotrónica No tengo ni puta De dónde está ¿Cómo? Ah Un super bicho ahí Hostia puta Ah Ah Pero el médico Utiliza el medicamento apropiado Eh C Ah Z E Q Cura tu traumatismo ¿Cómo se cura un traumatismo? Ahí no puedo al médico urgencia Junto al vestido principal Pues si estoy en urgencias Ah no, vale Pues sí, sí Hay que ir aquí Hay que matar a este cabrón Ese es un super cabrón No puedo reventar a este Todavía Eh Vale Última partida guardada Es Vale Vale Esto para que me dé la misión Vale Vale Entonces en urgencias Estamos jodidos Porque hay un ultra bicho Se lo puedo tirar Que me da miedo No quiero Que me da miedo Que no quiero Que es fuerte Es grande Donde no sé Donde está Es el El otro ¿No? El El Donde hay que ir A psicotrónica Puedo marcarlo ¿No? Para que sea el Y a la señora Esta no me la marca Ah, pero que está en alboreto Está viniendo ¡Oh! Ay, ay, ay Ay, no Vete Ah Vale, vale, vale Te matas si le tocas Ni tú un arma de fuego Ni tú un arma de fuego Vale, 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 vale Nada, no puedo contra este melón O sea, es tochísimo Joder, ¿en serio aquí? Hay torretas aquí Pero mal sitio estoy ¿Ha roto las torretas? Se las carga, tío Se las carga instantáneamente Hostia, estoy en un Muy mal punto de guardado Tío A ver ¿Viene? Hostia, la rompe al momento Tú No puedo, eh No puedo No puedo cargar esta No mientras este tío Me esté siguiendo Echar otra alarma Por cierto, eh Eeeh Uf Ah 15-20 No Esta 15-13 Esta es antes de llamar su atención Es que no puedo, tío Si me persigue por todo el mapa No puedo Vale Ah, no, vale Pero pone que está en arboleto Vale, pero o sea El último lugar Vale, vale Que he buscado Este es el último lugar Este está de vestido Grata 2-1 Te los marca Si al final los pillas a todos Mucha gente aquí, eh Vale Pues vamos a Eh Pasar De este sitio De momento Hasta que tenga una manera Hábil de Reventar a este desgraciado Bianca Godwin Vale, ya tiene luz de urgencias Tiene un dibujito Aquí tengo los voluntarios En Agodwin Voy a necesitar más ayuda Los voluntarios están más inquietos De lo normal Esta mañana 11 me amenazó Por partir de la cabeza Si no me he olvidado Seguir para el final El código para cuando suba Es 2529 Olvida ser antiguo De figura de archivo Esto es lo que me había visto introduciendo Por eso lo he cambiado 2529 ¿Esto se guarda en algún lado? Los voluntarios ¿Por qué? ¿Por qué esto tiene un código? No, no, no Esto no es un código 2529 O sea, el correo O sea, el correo O sea, el correo Se lo guarda Pero claro Eh, según el C----- en el Puedo ser Que puede haber una noticia Sobre si te gusta Lentía Y si fuera el caso Si podría obtener una copia Es un internet Me encantaría Tener la oportunidad De conocerle Si fuera posible Doctorio He transmitido sus peticiones Anteriores Y veremos Que puede hacer No se puede esto Como que es todo O nada, tío Eh, vale Sí, igual apareció Tranquilo y educado Este solo La mano del inter Como si tuviera miedo De romperlo Pide hacer un álbum Que había traído consigo El inter Parecía sentirse halagado Así que fue algo positivo Intentamos ser nuevamente Es que se sintiera más cómodo Eso estaba en el chome De que morirse De ganar sobre un cigarrillo De forma nerviosa Es una pena Con tanto talento Me extraña que se haya Haciendo un escáner Ah, ahora me dice Que estoy aquí Hostia A pensar que estaba quemado No, solamente está apagado La conciencia El fuego que alimenta Las ecuaciones La naturaleza de la conciencia Sigue siendo un profundo misterio ¿Cómo se puede explicar Tener un científico De la naturaleza Subjetiva a la experiencia De mi vida interior ¿Emerger la conciencia De las operaciones complejas Tienen lugar en el cerebro? ¿No es una propiedad fundamental Interruptiblemente tejida A la misma tal vez En el universo? Hubo un tiempo En el que se considera Que el cerebro Era demasiado caliente Vale, esto hemos leído ya Personal, por favor Trasad las cajas Queda mi nuevo despacho De la división Neuromods Tanto todo sea posible Silvain Te estoy confiando En mi cerebro Trabajas bien Espero que siga así Mira, si las ponen Sabéis en bien Si sucediera algo Dile Alex Que sé que no fue Su culpa suya Fui yo quien firmó Este pacto De Morgan Yu Fui yo quien firmó Para esto Además si las puedes Programa Para trasladar Su despacho A simulaciones Ahora menos inconvenientes Siempre puedes volver A trasladarte Cuando hacemos esto Esto he sido yo Mira Miscatonic Molecular Science Este es en mi despacho Si hombre Si hombre El mantenimiento El mantenimiento Se ha cargado El teclado numérico Que hará en mi despacho Dije que lo cambié A 0451 Estaré En buen rato En los salvatorios Así que si te da Algo Coge tú mismo Oh my god Ah vale Esta era aquí La Oh my god Hot boss Es tu contraseña En serio Ah mira Te lo pone ahí 0451 O sea Si lo sabes Si lo has leído En algún momento Te lo pone Eso mola Hola Este ha sido tu hogar Durante los últimos Tres años Deberías poder encontrar El vídeo En tu terminal Reparación Poder reparar Muchos objetos Atrás de los unes Encuentras Poder reparar Y con suficientes repuestos Para reparar El objeto Puedes usar ojea Hasta que se complete La reparación Ah esta es la recicladora Esto es lo Le metes mierda Y te Le metes mierda Y te da cosas ¿No? ¿Puedes ordenar? Ole Ahí Entonces podemos meter Las cosas que no valgan ¿No? Ah vale Metes directamente Toda la chatarra Entonces el El collarito También lo era Vale Reciclar Y esto te suelta Los cubetes Estos Esto lo había visto En vídeo Estos cubetes Luego los usas Para fabricar Cosas ¿No? Oh Soy de Morgan Yu Freikard Supongo que Freikard Para crear Unos municidos Otros objetos útiles Eso mola Que además sea Como En En decimal Entonces mola Tú llegas Te hace la chatarra Iniciar Y te lo llevas Muy rico La verdad Oye Muy rico Vale Puedo hacer Ah Ya puedo hacer La ballista cazadora Misión Sigh No sé Constitulante Aumenta la potencia Sigo Y inyectárselo O no tenemos Poderes Sigh De esos Y en inglés Ya tengo Vale Vaya esta cazadora Porque Efectivamente Todo el que te desafíe Morirá muy rápido Cuando ella dispare Con verdadera puntuidad Pero tiene Flexiflom No fabrica Durante Hora de trabajo Flexiflom Esto dispara Esto dispara Mierda Ve esta cazadora Ve esta cazadora Lanzado de espuma Que no ha causado Ningún daño También se le conoce Por su capacidad Molestados Compañados Trabajo Distribuidos Enemios Y activa Distancia Botones Y pantallas Usa botón No es ratón Pero se va a actuar No es juguete Y ahora para recargarla Claro Pero no tengo Una sola movida Estas No Necesitaré Dardos Madre de amaremos En el segundo Mato de Kennedy La caricia espacial Lanzó nuevas cotas Y sin un apoyo Podría ser un fracaso La sucesión De lanzamientos Nuevas Auspicio La llegada De un programa Espacial Acelerado Y enérgico Tanto En los salones Buertamentales Como para Opinión Pública De forma Para aquella época En especial Si se compara En el primer Mato de Kennedy En lugar De tratarse Simplemente A competición Todas potencia A los sobres y a los Estados Unidos Parecían unirse a la tarea De llegar al espacio Oh, aún quiere mejorar las armas Buenos días, Morgan Tengo un diseño que me he pedido Está en su caja fuerte, Jason No había aquí nada, ¿no? ¿Había algún diseño que me he perdido? Ah, cápsula para glue Vale, vale, vale Y te da munición del glue este ¡Mola! ¡Hostia! Tres neuromods Mira, me he morgado, me he morgado Este archivo es una especie de cosas Compré una de cerca antes de empezar la producción A ver Lo lograste, FDM Ah, de Jan Bari Si bien sabéis lo que ha pasado De hecho, borré mi conta nueva Pero no hay razón para que podamos estar A la buena Si te has cruzado conmigo De salón Y has hecho como si no existía Si te has enfado con lo que he hecho Cuéntame y lo hablamos Pero finge que siquiera que conoces No sirve de nada Todavía debemos trabajar codo con codo Mica Morgan Tal y como pidió Los registros de su terminal Se han configurado Para que lleguen a su suite También se han enviado Suministros de hardware Avísame si los recibe En buenas condiciones Así yo lo solucionaré Al igual que la semana pasada Me aseguré que no le moleste Mientras tanto Si hay algo más que pueda hacer Dígamelo Estaré vigilando En el fuente En el fuente En el fuente En su despacho Hostia el futuro Hola Morgan Un día duro Debe de serlo Ya hablo solo Tu memoria tiene lagunas Lo sé Lo siento Es permanente Lo primero que debes saber Es que puedes confiar en January Es un operador Es como Nuestra copia Sabe Lo que has olvidado Hemos grabado un tipo de neuromod Basado en organismos tifón Aplicamos sus patrones A los nuestros Lo malo es Que al desinstalar un neuromod Reinicia tu memoria Y vuelves al momento En el que te lo pusiste De ahí viene la amnesia Se supone que Hay un proceso Para ponerte al día Entre prueba y prueba Pero Alguien podría omitir esa parte Y condensar toda tu vida En un solo día Pues Es justo lo que ha hecho Alex La pregunta es ¿Por qué? Esto no te va a gustar nada Hostia Pensé que había encontrado Todos esos malditos vídeos Lo siento Pero no puedo dejar Que escuches eso No hasta haber tenido La oportunidad De explicártelo todo En persona Pero por ahora Maldito sea Tengo que irme Limítate a esperar Por favor Que cabrón Lo siento Lo siento Morgan Alex nos ha dejado fuera De los servidores del espejo Es hora de improvisar Te sugiero que registres El taller del doctor Calvino En la sección de hardware Él inventó la tecnología del espejo Puede que allí encuentres La forma de restablecer Las conexiones con el servidor Mientras tanto Buscaré otra forma De ser útil Buena suerte Ole Combate Introducción El combate Aprovecha el entorno En la herramienta No tienes que escuchar Directamente Con todos los enemigos Una reta alternativa Para superar De forma sigilosa Para pillar Desprevenidos Si pretende luchar Tu probabilidad de experiencia Puede aumentar Si primero me hincapita Con las herramientas Del cañón glue Vale Ajá ¡Ah! ¡Ay, mierda! Esta de verdad Está aquí, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale ¿Cómo reparo esto? ¡Ah! Vale Tiene que haber una manera De reparar Armas No se puede reparar Ah, requerirá Reparación 1 No, algo así Se puede mejorar Ah, con los kits Ah, qué guay No se puede mejorar C pareja No sea No se puede No se puede Me quedan kits Creo que no Tengo neuromods Ah, pues mira Me va a poner reparación 1 Reparación 1 Hostia, esto guay, esto mola, pero guay Uff Sigilo, eh Lo podemos guardar para hacker Es que quiero hacker, tío Ah, vale, pero entonces ya puedo repararlo ¿Qué dices? Lo de la integridad me va a puto joder la vida, eh Por lo que veo Ah Vale, vamos a por el cuerpo De la Joder Es que tela, eh Me lo imaginé Había dos Sí, hay dos Mola porque es un poco el prop hand Si ves dos cosas muy parecidas Una al lado y la otra Sospechas División de ventas Aquí no hemos estado Vale, mira, recicladora Estribuidora, operadora Vale, mola Mola un poco que te vayan diciendo cosas Mira, aquí hay otra recicladora Hombre, está bien que hay muchos recicladores Pero puedes inflarte a mierda Oh, fuck Oh Yurikimura Es una persona No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! De hecho, me siguen quedando unos cuantos. ¿No? Me quedan dos. Oh, esto está guapo. El inventario, tío. El inventario es importantísimo. Sobre todo para yo, que soy un recoge mierda. Se pinchó tantos neuromods que acabó zombie. Puede ser. ¡Ah! Joder, no tendría que haberla fabricado. Me han dado munición de la movida esta. ¿Caen al suelo? Sí, se pueden recoger. Puede valer. Si me desingenio bien. Solo tengo que estar hasta pueden administrar neuromods en un entorno controlado. Vale, este lo hemos leído. No tiene energía esto. ¿Se puede corregir? No parece, ¿no? Que pueda suministrarle... Enchufe a esto. Vale, aquí no hay más. Porque esto está cerrado. Así que nada. Anem. Eh... Que ir a por ella. A por Ana. Que está un piso por debajo de esto. Buenos días, Talo. Todo el personal debe presentarse en sus terminales durante el día. Claro, pero un día... Si esperan ausentarse por alguna razón, infórmena a su supervisor directo. Ah, está aquí. ¡Uy! No, 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 no. No, 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 no. Ah, este está aquí dentro. Aquí no puedo entrar. Creo, ¿no? A ver. No. Habrá como un macro logro, ¿no? Si te los pillas a todos. Ah, está arriba. A 400 metros. Hostia, está lejísimos. A ver, Laura McAvoy. ¿Podemos buscar a Laura McAvoy? O sea, voy a buscar... ¿Dónde está Laura? Que me va a oír. Me voy, me voy, me voy, me voy. No me gusta este bicho, tío. Está ardiendo. Lo puedo inflar a balas, a balas, pero... Voy a hacer un guardado. ¿Qué te parece? Guardado rápido. ¡Ay, no! Eh, a ver. Mierda, no tengo para reparar. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Se rompen las armas, tío. Eso es una mierda, ¿eh? Eso, la verdad es que... Ahora que lo pienso, ha sido un tremendo error lo de ponerlo, ¿eh? Lo de que se rompan las armas es una mierda con un coco. He ido por ahí. Hostia, falla enseguida, tú. ¡Venga, sal! ¡Ay, me he matado a mí mismo! Hostia, el arma... Tú, lo de las armas es aberrante, ¿eh? Vas, prácticamente te impide usarlas. ¡Jajaja! Jajaja! Se murió Uy, uy, uy Espera, espera, espera Vale, esto es lo de la movida médica De un mod Carga de PEM La carga de PEM es una descarga de energía automagnética Resulta muy eficaz contra robots Toretas de identidad basadas en la electricidad Esto es lo de las curas La de las sanaciones O sea, como del traumatismo No me he enterado Ah, vale, vale, vale Ah Y este robot se queda por aquí dando vueltas Puede hablar con él cuando quiera Gustavo Leinter El paciente ha dado positivo En carcinoma pulmonar No en el microcítico Aunque no ha registrado ninguna dolencia Formulará antes de que llevan la trabada de habilidades Ponerse en contacto al paciente inmediato Si el paciente sigue en la Taurus 1 Dice que se presente en urgencia adelante es posible ¿Te vas a quemar? Más frecuentemente De una medida de ruido blanco Y dos indicativos puntos Que se dice que parecen en este estático Los ojos de la víctima No se trata de dos de condición médica Se supone mucho más Que las afirmaciones pseudo médicas Representadas y casi más apropiadas De la hechicería De la que hablan La capacidad de psíquica Salen de acuerdo del doctor Dayo Iwe Dayo Es la primera Vale Tres Hackeo tres Kit médico Ole Es que me da miedo Gastar cosas Tío Todo mal ¿Eh? Por aquí Me parece de miedo Que tengas que pillar la misión Antes de O sea Si pillas al cadáver Debería dejar de decirte Vale Lo has pillado Ya puedes Ya puedes suponer Suponer que lo has pillado Wey Por fin Por fin Por fin ¿Es otro médico que hay en tu escritorio? Gol 3 Mi reparación 2 Hola ¿Ha venido a pedir cita? Qué mal rollito Alerta del sistema Pero no es una vacación Va a ser un lado Que se ha creado Wow Se queda ahí Los medios de entretenimiento Relatan sujeto interrogatorio Medio como a alguien tenaz Inteligente Con gusto arrogante Y de ser zarza Un duelo dialéctico Entre el arrogador Aunque esto se sienta La fase de una buena ficción Con presentación Que asorrea Deja bastante que sear Como ya he puntualizado Que la mayoría De sospechosos Quieren hablar Deje que lo hagan Les pide a ello Pero solo para que las paredes fluya No intenten reconducirlos Solo deje que hablen Desde mi propia experiencia Y los estudios Siempre hemos previo a ella Que si todos acaban revelando Información que se presta atención Y ratifica sus conjeturas Cuando necesiten Ríos psicológicos valoración comportamiento rápida trastada para el análisis de factores para tener la relación es significado correcto ser unión formación no sé registro de sesiones de otro camino aumenta mi preocupación doctor calvino sus síntomas ha aumentado ante pérdida de memoria es interacción ocasional estados y paranoia joder que pesado el aumento de secretación de sesión me ha dado motivos para con ellos buen día y es nuestra próxima sesión informativa del sueño el sueño tiene siempre tiene lugar en mi laboratorio y estoy de pie frente al espejo está solo sí y qué ve en el espejo nada al principio no quiero encenderlo pero no puedo evitarlo tengo que encenderlo y cuando lo hago es como el corazón de un agujero negro una inmensa oscuridad hay algo nadando en la negrura lo veo fugazmente los bordes de la forma siento como si quisiera atravesar el espejo hasta a mi lado como se llama no está april no no eso es no seguro dónde ha conseguido ese dibujo me he estado espiando no quiero hablar más con usted abrir más guay así que me la marca así que me marca los que pillado alerta del sistema reparaciones necesarias póngase en contacto con un ingeniero cualificado así que te marca las que a los que has visto así que te marca los que has visto eso mola vale el otro estaba viendo algo en el espejo alberto muchos miembros de mi equipo hola más una vez más un miembros de mi equipo se han presentado justificante firmado a ti a la mano de cansancio sólo quiere edificar la hay mucha gente que más quiere verte sufrir este es una imagen de mías no sé qué decir el participó en experimentos y por ese psicoscopio la situación se complicó y no pudimos contenerla estamos controlando tengo la teoría que los tifón pueden forzar a otros seres a empatizar con ellos quizá más adelante podamos hallar forma de hacer ingeniería inversa para que ellos se empaticen con nosotros por ahora mantenga el señor yo en cuarentena muchas gracias no código cuarentena por favor dejate de la zona de cuarentena tenemos un sujeto precisamente contagioso que parece amnesia en este momento sólo la potencia en código donde está el acceso por favor cambio el código a 0066 tienes que estar aquí eso es aquella zona de allí ya lo hemos discutido mi madre lo adaptó vamos a pasarnos los próximos 59 minutos así porque podríamos apreviar lo ahora mismo hemos hablado de tu madre pensé que hoy podríamos hablar de las decisiones respecto a tu carrera que surgió simplemente era inquieta y ahora estás mejor ya no te sientes inquieta estoy bien porque tu último destino fue la evacuación y los informes que salve a todos los que pude por cada soldado que perdimos pudimos salvar 100 civiles sí trágico aún así perder soldados bajo tu mando el coste valió la pena esto es el pánico joder que mía tanto en vidas como en la unificación de la región está vivo la investigación es peligrosa guardar secretos es algo peligroso seguro que estarás de acuerdo debry es 7 3 2 4 pero está está controlado mentalmente pero si entró lo voy a matar no tengo una manera de descontrolarlo mentalmente así que no voy a entrar lo voy a hacer es un guardado rápido buenos días el desayuno se sirve en la cafetería hasta las 9 de la mañana no hay que entrar no hay que entrar si entramos se mata vale hay que intentar sacarle el control mental 7 3 2 4 debry debry es que significa debry es en castellano un momento debry es debry es debry es 7 3 2 4 pone conforme lo busco debry es 7 3 2 4 a ver ah vale ah vale 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 es la es la contraseña de lo que hay dentro del despacho de este pero tengo que encontrar el cadáver primero que no lo tengo vale 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 pues ya hemos visto todo lo que hay aquí podemos podemos buscarle es lo guay que podemos podemos intentar buscarle o sea si buscamos a debry es vamos a buscarle si buscamos a debry es henry debry es cirujano jefe y me lo marca y arriba a 410 metros uff muy arriba eh claro demasiado demasiado arriba osea solo puedo llegar a el por la principal vale pues nada no lo marco entonces vale lo de los cadáveres lo podemos seguir haciendo luego eh todas formas yo tenía que ir ah vaya claro que tenía que ir al taller vale la pistola la tengo rota entonces osea no puedo usarla 0 pues me da tremenda mierda quiero decir te puedes quedar a 0 te puedes quedar sin armas y sin nada entonces si que se te marcan los cadáveres aunque no te marque una misión osea puedes hacerlo como misión o puedes marcar tus cadáveres al verlos vale tengo repuestos ¿puedo repararla? reparar tengo 6 al máximo eh voy a ir a mi despacho porque esta cerquita y dejamos la mierda me veo que al despacho vamos a ir un montonazo precisamente para eso para dejar cosas vale chatarra y tengo eh tenía dos ballestas estas aquí tengo una la pongo otra vez aquí también vale algo interesante oh balas de 9 milímetros ojito eh ves me falta me falta movida os queda un kit también que luego todo esto lo usaremos osea que no esta mal va esta es la carga PEM bola aquí para los ingenieros que tengan ahí un un espacio oh más repuestos otra movida estas ah que lo consigue que lo he propuesto ya pero esto no me hace falta ¿no? quiero decir tengo una en mi despacho bueno si no explota mejor taller de calvino es un juego muy complejo osea complejo no completo tiene un montón de cosas ay fuck combate oh 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 vale roboces están juntos guarda grapio roboces procesadores colitivos en paralelo desincronizados como prendo he solicitado un sustituto para usted para cuando salgo eso te iba a decir que cuidado que peta seguro vale necesito la habilidad es montar joder agüita vale esto hemos leído ya hostia hay una persona allí no podemos ver quién es jaja hostia un fragmento asteroide tengo que ver Euromod Dos cosas muy cerca Sospecha un mal momento Vale, había un cadáver por allí Que no he pillado ¿Y esto? Ah, una lona ¿Hay una torreta funcional? Hola, he enviado a Larsen a la sala de demostraciones Por si puede, agencia de una botella de doles a dar ¿Te nos unes? Hope, solo quería avisarte que habrá que poner una demostración Del sistema de propulsión Estamos trabajando un pequeño por el sistema de calidad mecánica Pero no es nada que preocuparse, Franklin Vale, no tenemos nada Eh, pero tengo que hackear dos Ah, que bien Eh, F ¡Hostia! Que hay dos Z Vale, hackear dos, requiere dos Tiene hasta sentido, fíjate Hay un super bicho por aquí, ¿verdad? Me hackear dos Al final supongo como De comidas O sea, no hacer trampa Pero Era el doctor, ¿no? Ponía que era el doctor Orsen este Si es Cara de cicladora Tiene una cara de cicladora Con materiales de los cicados Objetos cercanos Un uniforme parece toda la protección Pero es infalible Si parece demasiado cerca Pues sufriría peligroso Hostia, tú guapo esto, ¿no? Una lástima Ya bueno, pero ¿qué querías que hiciera? Creo que me he saltado medio nivel Este descubrimiento Al poder de la teoría del campo de reyes Demostra ser el punto de partida Para una serie de milagros científicos De Transtar Comenzado a producir en serie Menos de un año después Se puede tomar como un ejemplo Los ahorobicos operadores Que aprovechan el efecto De levitación localizada Que serían los desarrollos Habitacionalmente de la teoría Ciertamente Desde las instalaciones de campo Se desmontan Las materias de extrañas De cicladoras Hasta la de la artificial Que hace que las botas No se despeguen del mal veterinario El vestíbulo de Atalos 1 Se puede negar el impacto De la teoría del Dr. Ray ¿Qué? Ah, hostia A ver, me estoy perdiendo Me he replegado a los notizores Tienes que escribir personalmente Lo que hace por el nuevo replicador Conozco a varias personas Que están lista de espera Para conseguir uno de ellos Fue una grave sorpresa Encontrarme en mi despacho esta mañana Ah, el del despacho de Dayo Es por el desacido de Gary Pero resulta extraño Volver a molestarle No obstante Si podía prescindir No esos ingenieros Durante un número de periodo de tiempo Si no hubiese podido pasar De aquí Para explicarle Que es lo que hace exactamente Este aparato Criminador se situó de Morgan De nuevo Hoy Morgan se ha bajado A hardware Y se ha quedado ahí Como si no supera donde ir Cuando le ofrecí para ayudar Me pedí piezas para el operador Le pregunté Si la última Es que le enviaron No era suficiente Y me miré Que si no supera nada Si no era de ofender Morgan ha perdido suficientes Ha perdido suficientes Como para perder 5 veces Cualquier operador de estación Y no es otro sitio Que quiere salvar el mantenimiento ES y XE Si se te olvida el código ES y XE Vale Tabla periódica Xenon es el 54 Y el ES No es el estaño Cual es el ES ES No me suena ese elemento Uno desde abajo AES 9954 Ole Que si no es hackear 3 tú Ah si no es aquí Claro Este es el jefe De ingeniería Un momento Voy a comer un poco Vale Tengo el traje Jodidito Y esto no se como se pone aun De uno más Tengo dos Son pocos Está mirando hacia acá Si Tenemos las granadas estas Pero esto es para objetos Tampoco se yo ¿Viene? ¿Viene? Tampoco se mira Puedes bir le puedes hacer hasta el lío vale ole la cocina con coliflor pensábamos sobre esa tía y rico aroma la coliflor puede usarse como sustituto en muchas recetas tradicionales para aumentar su valor nutricional y sacrificar el sabor puré de patata falsa, corteza de pizza, bolas de arroz de coliflor y muchas más pero si quieres sacar el máximo partido de las propiedades con hoyuelos, cocina al vapor es que es superante moda si deseas dar un poco de colina a tu plato ¿alguien dejó cáscaras de platano en un microondas? vale todo, todo, todo aquí hay que guardarlo todo ay, me he caído no me quería caer todo esto no lo hemos visto toda esta parte no la hemos visto hemos subido directamente ah, inventario desbordado pistola con silenciador no sé lo tenía, creo hosties pues sí que hay no sé qué taquilla es esa y aquí la triculación, ¿no? pues es lo mismo, ¿no? es siempre el mismo es siempre todo el listado ¿ves? piensamos que tenemos algo de urgencias o sea, en todos estos lados está toda la triculación siempre vale hay que ir a una tele, vale digo, porque puedo hacer eso voy a... claro, es que tengo un montón de mierda incluso un montón de llaves inglesas entonces voy a ir voy a vaciarme y lo dejamos pues lo voy a dejar aquí próximamente seguimos investigando y viendo cosas ¡Hala! ¡Adiósito! detené grabación ¡Adiós!